Tres personas perdieron la vida de forma instantánea tras un trágico accidente de tránsito que se registró la noche de este jueves en el kilómetro 41 de la vía Cuenca Molleturo. En el momento personal de los YAD estamos levantando los elementos materiales probatorios para poder establecer las causas que dieron sobre este accidente de tránsito. Bueno, lo que se puede recabar dentro de los elementos materiales probatorios que sería un choque frontal entre ambos vehículos. Las víctimas fatales viajaban en el vehículo liviano. Una persona más, el copiloto, resultó gravemente herido. Personal del Cuerpo de Bomberos con Equipo Especial lo rescató. Lo que se puede recabar es que el tráiler iba en sentido Cuenca Molleturo y la camioneta en sentido Molleturo-Cuenca. El conductor del tráiler abandonó el lugar del accidente. Cerca de tres horas permaneció cerrado el tránsito vehicular. Lo que se puede establecer es que la deformación entre ambos vehículos es bastante grande, en la cual posterior, dentro de la investigación, se va a poder establecer la velocidad que iba cada uno de los vehículos involucrados. Los cadáveres fueron trasladados al Centro Forense de Cuenca para las dirigencias de ley. Iván Rodríguez, Unción Televisión.